¿Qué es la ingeniería de manufactura? Bueno, la ingeniería de manufactura va dirigido hacia gente que iría a trabajar en la industria, mejorando producto, mejorando procesos de producción y buscando control de calidad y mejor en el proceso. Para entrar a la carrera de ingeniería de manufactura necesitas haber cursado el físico-matemático o bachillerato general, ser recién egresado, tener un poco tiempo de haber egresado y pasar por el proceso de admisión. El egresado va a insertarse, tiene tres opciones, insertarse en la industria, a control de calidad, a mejora del proceso, mejora del producto, seguir en investigación, ya que todos nuestros docentes son investigadores, entonces tiene mucha énfasis hacia la investigación, o crear tu propia empresa y ofrecer servicio a la industria. Las inscripciones ya están abiertas, estamos en el proceso de ingreso, como todos los programas de la universidad, tienes hasta el 8 de mayo para preinscribirte, las instalaciones van a estar en el campus 1, que es el de ingeniería, donde está ingeniería civil, mecánica, toda esa área, en la parte de arriba, en los laboratorios de ingeniería, ahí vamos a estar ubicados, ahí nos puedes encontrar. Puedes invitar a que se preinscriban, es una carrera nueva, tiene mucha proyección, muy poca gente sale con el perfil que les estamos ofreciendo, y tendrían mucha facilidad para insertarse en la industria cuando termine. Y por último, pues es una ingeniería de 4 años, en 4 años terminas tus estudios y obtienes tu grado para poder irte a trabajar.